¡Qué leales youtubers! Bienvenidos a Casa de Deportes y bienvenidos al episodio 6 con los Raiders de Oakland en el Madden NFL 15 de Don Carlino Reynoso. Leales youtubers, como pueden ver en sus pantallas, nos vamos a enfrentar esta semana a los Delfines de Miami. Y no va a ser en Oakland, lamentablemente, o sea que eso nos va a significar no ganar el dinero que hemos estado acostumbrados a ganar cuando jugamos en nuestra casa. No, vamos a tener que viajar a Londres, Inglaterra. Leales youtubers, esto se hace normalmente, es como una costumbre en la NFL, que se juegue en Inglaterra muy pocas veces. Se ha jugado en México y en México se sigue mucho este deporte y la verdad estaría genial que se jugara un partido. También se ha hecho esto con la NBA, pero la última vez que se intentó hacer un partido oficial de NBA, pues no salieron las cosas muy bien cuando se iba a enfrentar a San Antonio de los Timberwolves. Pero esa es otra historia, esa es otra historia. Aquí lo importante es lo que están diciendo en Twitter de los Raiders, de Don Carlino Reynoso y lo que están diciendo de Derek Carr. Lo que vieron en el episodio pasado no fue una sorpresa, fue Derek Carr siendo Derek Carr, dando un partidazo increíble. Y como pueden ver ya estamos en Londres para este partido en el London Stadium. Podríamos decir que es Wembley. Vamos a decir que estamos jugando en Wembley. Y leales youtubers, lo que no me gustó de jugar aquí, y lo voy a decir rápido a la hora de escoger un nuevo estadio, es que como podían ver no hubo una presentación como ha sido en nuestro estadio o en otros estadios de la NFL, donde se ve inclusive la toma desde arriba, como que va entrando y entra hacia el estadio. Aquí fue como dentro de la cancha, así que a lo mejor nunca vamos a ver el nuevo estadio que construimos desde arriba. No lo sé, tendremos que ver hasta la siguiente temporada que esté en nuestro estadio, pero lo que sí sé es que ahora nos tenemos que enfrentar a los delfines de Miami, que vaya, sé mucho que no son buenos, ahora tienen un equipo regular, pero nosotros tenemos un gran equipo con Derek Carr y conectamos con James Jones. James Jones va a conseguir un muy buen yardaje por la vía del aire. Ustedes saben que primero aquí en este juego, la verdad, por tierra nos ha ido muy bien, y en esta jugada se los voy a mostrar muy bien, porque vean, es Maurice Jones-Drew. Y Maurice Jones-Drew va a correr y va a conseguir el primero y diez, y se va a ir más lejos del primero y diez. Increíble, Maurice Jones-Drew. En verdad nos ha salido muy bien con Maurice Jones-Drew todo, pero también por aire con Derek Carr. Poco a poco hemos ido avanzando y cada vez son más precisos sus pases, son más yardas las que conseguimos por aire. Pero vean, cuando tenemos a Maurice Jones-Drew y a Darren McFadden detrás de él, nos ha ido perfectamente. Otra vez Maurice Jones-Drew, otra vez primero y diez, excelente MJD. Larry y todos, también quiero avisar que cambié los sliders. Si no saben qué son los sliders, son como la configuración para que se comporten de cierta manera los jugadores. Y descargué en la comunidad de Madden los sliders, que según esto son los más reales, los que más se acercan a la realidad. Esperemos se haya reflejado en los partidos. Primera jugada de los delfines de Miami en ofensiva. Nosotros vamos a tener a Justin Tuck y... Vaya. Tanne Hill. En la primera jugada, pase touchdown. Bueno, y yo diciendo que cambié los sliders para que fuera más real. No, es que la defensa dejó completamente solo al receptor de Miami. Ahora nos vamos a nuestra siguiente cero ofensiva con 7-3 en el marcador. Derek Carr modificando la jugada. Y vamos a ver qué puede hacer aquí Derek Carr. Vamos a ir por aire. Vamos a ver si lo conseguimos. ¿A quién más? A James Jones. Let us do James Jones. No sé si nunca vieron Celebrity Deathmatch en MTV cuando hay un episodio con el James Jones. Y aquí está James Jones, que consigue el primero y diez y mucho más. Excelente la recepción. El giro entre giro y entre no giro que dio. Pero bueno, al final de cuentas se quitó una taclea, se evitó un dolor más. Aquí conseguimos este increíble pase. Y vamos a conseguir el primero y diez. Más que eso, vean cómo después parece que nos empujaron. Como síguele todavía, tú puedes. Sigue más, tú puedes. Es Moore, es Denarius Moore. Excelente el pase de Derek Carr. Y vean aquí, fue como, no, ¿a dónde vas? Tienes que ir caminando. Nos ayudó el defensivo de Miami. Y ya después nos derribaron en la siguiente jugada. Aquí estamos en tercer y gol. Derek Carr, ¿a quién va a encontrar? A James Jones. Y James Jones, touchdown. Oakland Raiders, la lucha. Así lo celebra James Jones. Excelente, ¿cuántas les ha dicho James Jones? Excelente el pase. Excelente la jugada practicada en la semana, como ya sabemos. Y Derek Carr le pone el paso, el pase en las manos. Para todos los fanáticos que hicieron el viaje, como ya sabemos que hicieron el viaje hasta Londres. Desde Oakland hasta Londres, y es decir, desde Oakland hasta Raiders. Todos los fanáticos de los Raiders que están aquí presenciando este partido. Bueno, si en la vida real yo me tocara ver un Raiders en Miami, tener que ir hasta Londres para ir a ese partido, la verdad no iría. Y aquí, como podían ver, conseguimos una intercepción. ¿Y cómo vamos a comenzar? Desde la yarda 11, los delfines de Miami. Y vamos a correr con Derek McFadden. ¿Qué va a conseguir? No, no el touchdown, sino el primero y 10. Esto va a ser en la yarda 1, primero y gol. Esto es trabajo sencillo para MJD. MJD, esta vez no va a ser Derek Carr. Y MJD se avienta, se echa el clavado. 10 puntos, medalla de oro en las Olimpiadas. MJD, Maurice Jones, Drew. Excelente. Yo quería que brincara por la línea defensiva, no, para que se hubiera visto súper espectacular. Algo como lo que intentó hacer Derek Carr el episodio pasado, pero no lo conseguimos. Ahora, hablando de Derek Carr, Derek Carr va a conectar con nuestro tight end Lance Kendricks. Es nuestra ala cerrada. Excelente lo de Lance Kendricks. Ha sido un muy buen receptor. La verdad, nos ha servido mucho. Y ahora aquí vamos a encontrar a James Jones. Excelente el pase, pero muy, muy dudoso. Aquí vemos las estadísticas de James Jones en este partido. Y sí, piden el challenge, porque la verdad, estuvo muy dudoso en los comentarios. Ustedes que dicen, tienen que estar los dos pies dentro de la cancha y tener control total del balón. Estuvo muy complicada, eh. Así, a simple vista, pareciera que no. Porque pueden ver como que los pies están flotando y después ya cuando pisa ya estás fuera del campo. Vamos a ver qué dicen los árbitros. ¿Fue completo o incompleto? Vamos a ver. Y nos dan el pase completo. Excelente. Y otra vez corremos con MJD. Que vean, el defensivo se le quedó viendo. El primer defensivo que lo pudo haber tacleado. Literalmente se le quedó viendo a MJD. Mientras vemos sus estadísticas de este partido. Excelente el líder en acarreos y en yardas de la NFL esta temporada. Al menos con nosotros, con Don Carlino Reynoso. Y ahora es Derrick McFadden. Lo de Derrick McFadden. Vean, cuatro rojos, o sea, cuatro acarreos y los yardas que ha conseguido muy bien Derrick McFadden. Y ahora se la damos a MJD. Que consigue su segundo touchdown de la noche. Y así lo celebramos. Touchdown Raiders 24-13. Pero queremos más. Y aquí conectamos con Lance Kendricks. Pero, momento. Se ha lesionado Lance Kendricks. Uno de nuestros mejores jugadores. Ahí vean, lo está derribado. Está ido. Parece ser una lesión grave en el hombro. Se está tocando el hombro. Y cuando un jugador de fútbol americano no se levanta, es serio. En verdad, es serio. Aquí nos vamos al siguiente juego con Maurice John Drew. Que se escapa de la taclada. Se quita la segunda taclada. Excelente Maurice John Drew. Se va a ir a la zona de anotación. No, no lo consigue. Lo consiguen sacar antes de que llegara a la zona prometida. Lo de Maurice John Drew en este partido ha sido sensacional. Y aquí vean las estadísticas de todo el partido en general. Nosotros hemos superado por tierra a los delfines de Miami. Ellos nos han ganado por aire. Derrick Card dice, eso no puede ser posible. Y vamos a conectar con James Jones. No, no es James Jones para variar. Ahora creo que es este... ¿Quién es el 17? No alcanzo a apreciar. Vaya, no conoce a Don Carlino a sus jugadores. Qué mal, qué buen dueño es que no conoce a sus jugadores. Seguramente debe ser a quien metí. No creo que sea Armanty Edwards. Va a ser Moore. Tiene que ser Daenerys Moore el 17. Sí, es Daenerys Moore. Y aquí lo tenía anotado. No sé por qué no vi. Y es Daenerys Moore que consigue el touchdown. Celebra igualito a James Jones. Por eso lo comunico en James Jones. Y nos vamos a la siguiente jugada. Ya tenemos a muchos sustitutos en la cancha. Y vamos a encontrar a Streeter. Uno de los jóvenes que están ahí en la banca esperando su turno. Y Streeter consigue su touchdown. El tercer pase a la zona prometida. Derek Carr conseguimos la derrota. La victoria. Pero victoria muy, muy buena sobre los delfines de Miami. 3 a 1 nos vamos a poner en nuestro récord. Ojalá, ojalá así fuera la realidad. Vamos a ver cómo le va a los Raiders este fin de semana. Cuando se enfrenten a los delfines de Miami, ¿no? En verdad esperemos que sea un resultado similar. Este video lo estoy grabando antes del partido contra los Patriotas. No sé si hayan ganado los Raiders, que lo más probable es que no. Nosotros conseguimos ganarle a los delfines de Miami. Vemos que en el cuarto cuarto, en verdad, acribillamos a los delfines de Miami. Le dimos un espectáculo a los fanáticos de Londres que están acostumbrados a ver más fútbol. Bueno, como es la pelea entre los americanos y los ingleses, ¿no? Están más acostumbrados a ver soccer que fútbol americano. Yo lo conozco como fútbol y fútbol americano. Pero bueno, métanse un video cuando sea de fútbol americano o de fútbol normal. Donde estén algunos de Estados Unidos o algunos ingleses. Y van a ver la pelea de, no, es soccer, no, es fútbol. La verdad, y esos fueron los momentos más importantes. Este es el GMC, Never Say Never, Moment of the Game. El momento nunca, días, nunca. Aquí están nuestro Revenue para ver cómo nos fue de 66% de ingresos y 34% de pérdidas. No, luce tan mal. Ya saben que no jugamos en nuestra casa, tuvimos que irnos a Londres. Y Lealos 2, esta jornada, bueno, esta jornada sí, esta semana, le toca a los Raiders descansar. Y no, tanto descansar, lo vamos a utilizar para trabajar en Derek Carr y en nuestros otros jugadores prometedores. Y obviamente en trabajar las jugadas con los experimentados, con los jugadores que ya hay mucho más en la liga. No voy a decir leyendas porque no hay muchas en los Raiders actualmente. Pero los Raiders están llenos de leyendas. Lealos 2, esos es uno de los equipos con muchísima historia, con muchísima tradición. Aquí trabajamos en nuestros cornerbacks, en DJ Hayden y Brandon Flowers. Porque vean, a Brandon Flowers, a pesar de que tiene 28 años, tiene muchísimo espacio de progresión. Y hablando de progresión, vean a Derek Carr, que comenzó con un 73 de global, los 71, no recuerdo muy bien. Y ya es 77. Derek Carr ya ha avanzado muchísimo. Ya igualó a Matt Schaub. Obviamente lo tenemos de coreback titular sobre Matt Schaub. Ha conseguido muchos más minutos, muchos más asistentes. Ya estoy hablando de fútbol normal. Ha conseguido muchos más touchdowns. Y pues lo ha hecho muy bien, Derek Carr. Aquí vemos también cómo están nuestros tackles defensivos con Don Terry Poe y Khalil Mack. Él comenzó siendo un 82 de global. Y ya es 85. Ya hemos visto progresiones y muy buenas en nuestros jugadores pilares en el futuro. Aquí les muestro los picks, que esto es algo muy importante para la siguiente temporada. Porque vamos a tener estos picks. Que con estos vamos a seleccionar jugadores que vienen del fútbol colegial. Y ya he estado scouteando a algunos, que son jugadores que inventan el juego. Pero que lucen muy bien y tienen su número como predicho, ¿no? De que a lo mejor este lo van a tomar en esta ronda del draft. Y aquí vemos cómo son los standings por toda la liga. Vemos que estamos en el séptimo lugar de toda la liga. Increíble. Nuestro récord es de tres ganados, uno perdido. Nosotros somos de la AFC. Leales, youtuberos. Aquí pueden ver que el último equipo va a estar... Los últimos equipos, sobre todo, están muy sorprendentes. Si estén de fútbol americano, que estén ahí abajo. En la NFL, todo puede pasar. Y los Oakland Raiders de Don Carlino Reynoso. Pues les está yendo muy bien. En el siguiente video ya vamos a ver otros dos partidos. En este solo les mostré uno porque fue nuestra semana de descanso. Y leales, youtuberos, muchas gracias. Eso es Toño por este video. Ya saben qué hacer. Si ya les gustó, los likes siempre son bien recibidos. Los comentarios intentan ser contestados. Es muy importante que me sigan en mis redes sociales para que estén enterados de toda la actividad del canal. Denle like en Facebook. Síganme en Twitter. Tampoco olviden leer todo lo publicado en Deporte Semanal para estar enterados de todo el deporte. De los Estados Unidos, NFL, NBA, MLB. Leales, youtuberos, muchas gracias por todo su apoyo. Estoy muy contento. Leales, youtuberos, probablemente cuando suba este video, no, probablemente lo suba el lunes. Así que mañana o el miércoles, leales, youtuberos, FIFA 15. Llega FIFA 15 al fin. Y de veras les prometo que les va a encantar. Leales, youtuberos, también es muy importante que coman frutas y verduras. Y que ahí nos olemos. YouTube. Y de veras les prometo.